Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Teléfono 100 87. Transcriberato con elmagascin diario de los Talmud. Hoy les vamos a hablar de cuina y de donas, pero no se asusten. La cosa no va para donde muchos de ustedes se pueden imaginar, sino que vamos a hablar de esos dos pilares, de cuina y de donas, desde un avessante más que interesante. Van a descubrirlo de seguida. Donas referentes en el mundo de la cuina. ¿Por qué paramos de esta cuestión? Porque paramos de un documental titulado El sabor de las flores, que está realizada por la persona que ya veo en que me acompaña. Ella se acaba de graduar en el Máster Universitario de Comunicación Transmedia del Campus de Gandía. Marta López, Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? Encantados de reencontrarnos para hablar, porque vemos que no pierdes el tiempo. Una primera pregunta, con líneas generales. El sabor de las flores. Es un documental que narra la vida de la chef valenciana Susi Díaz, ¿cómo has planteado este trabajo? Bueno, Susi Díaz es una mujer única. Es una mujer que no solo es referente en la cocina, sino yo creo que tiene muchos valores que transmitir a la sociedad. Y ese es un poco el punto de partida. Estamos hablando de Susi Díaz. Tal vez, seguramente, la mayoría de las personas que nos están viendo, escuchando, sabrán, dice, sé quién es. Ostras, pero algunos pueden decir, me suena el nombre y no le acaban de poner la imagen, ¿no? Pues, antes de seguir hablando y entrar al detalle, Anem Abore, el tráiler de este documental, El sabor de las flores. Ahí está. La cocina de Susi es única. Yo siempre digo que mi madre es un genio. Es carácter. Acuérdate de cuando pidas el queso de la nueve, en los labios, dos sin queso, ¿vale? Ella, para mí, que en lo que hace en la cocina, ha triunfado, pero de sobra. Pero en cualquier otra actividad que hubiera cogido, lo hubiera hecho lo mismo. En el momento ves un plato de Susi, sabes que es de ella. Ves unas flores, ves esos detalles, ves esa meticulosidad en tantos y tantos y tantos detalles que, indudablemente, su cocina no la puede hacer otro, nadie la puede hacer más que ella. Somos pocas las mujeres que, de alguna manera, nos estamos acercando. Tampoco es que estamos arriba del todo, pero bueno, sí que nos acercamos a ellos. Yo pensaba en la gente que viene después, o sea, que dirán, o sea, ¿qué hizo mi abuela para que le diera una plaza? Su abuela solo hizo cocinar. Bueno, ahí estaba el tráiler para abrir gana, ¿no?, de verlo, el sabor de las flores. Decías tú, Susi Díaz, es una chef reconocido prestigio en todo el ámbito nacional, una mujer también televisiva, ¿no? ¿Cómo surge este trabajo del sabor de las flores? ¿Por qué te fijas en ella? ¿Lo tienes claro desde el principio? ¿Cómo se gestiona todo? Bueno, esto surge desde hace dos años cuando Edu y yo, Edu Upeiro es el director de fotografía del documental, vamos una semana al Festival de Cine de San Sebastián y ahí estamos en la sección Culinary Cinema con un corto que había resultado finalista. Y entonces vemos un poco los documentales que había en esa edición y nos volvemos a casa con ganas de hacer algo similar. Lo que pasa es que llego a casa y lo primero que pienso es que durante las sesiones que estuve allí todo eran hombres, chefs, ¿no?, y entonces decido que la protagonista del nuestro será una mujer y será una mujer valenciana, ¿no? Y entonces Google pongo y sale Susi y empiezo a leer sobre ella y no busco más. Digo, pues voy a ponerme en contacto con ella a ver qué pasa, porque me atraía un poco, no es que yo conociera mucho su historia, pero lo que le había leído la conocía de Top Chef, es una mujer muy mediática, y me puse en contacto con ella y me dijeron que sí, que fuéramos a tomar un café y que a ver qué era lo que quería yo. Pensate, Feth, y cuando ya expusiste lo que tú querías, pusiste sobre la mesa tu planteamiento, ¿la respuesta fue rápida? Pues ella sí. Ayer, cuando se presentó anteayer en Elche, en la finca, ella dijo los motivos por qué lo había aceptado, ¿no? En primer lugar porque ella pensaba que podía ser referente para otras mujeres, ¿no? Es un poco el objetivo, aunque tiene muchos mensajes el documental, no solo tiene ese que lo tiene. Y luego dijo que para ella era un legado, para su familia, ojalá ella tuviera un documental de sus abuelas o de sus padres, ¿no? Entonces, cuando hizo la presentación, dijo, oye, ¿por qué no? Quiero hacerlo, es mi vida. Tú acabas de decir que, claro, evidentemente, Susi Díaz es una chef reconocida, mediática, y muchas veces nos sorprende porque los vemos como inaccesibles. Supongo que Susi Díaz, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y cuando se pueda ver el documental, la gente lo comprobará. De hecho, la gente que estuvo en la presentación, que era su familia y amigos, la gente de Elche, dice, es que lo habéis contado como es, no hay trampa ni cartón. Susi es una mujer súper cercana, súper agradecida, pese a todo lo que ha conseguido ella, siempre está agradecida con la gente, con todos los reconocimientos que le hacen, muy de Elche, de su tierra, compra a productores locales, en el mercado central, o sea, y la gente la quiere, nosotros la acompañamos en su día a día, y es muy, muy cercana, mucho. No es la primera experiencia que tienes con esos dos pilares, que es cocina y mujer, también hechas de mano de alguna familiar. ¿96 años? Pues ya este año 99. Estamos hablando de ese cortometraje, La receta de la vida, que tú has hecho referencia, que con esa cita participasteis en la 67 edición del Festival de Cine San Sebastián, en la sección de Culinary Cinema, y ese cortometraje fue galardonado en el concurso en Expreso Talents 2019. Ahí aprendemos a hacer paella. Ahí aprendemos a hacer paella, y como dice mi abuela, lo que necesitan para que te salga buena son las ganas. Y de ahí parte, esto ha sido como cerrar un círculo, como un poco a mí lo que me llevó a hacer el documental de Susi, es ese primer cortometraje, y es de una mujer anónima, como es mi abuela, que te está dando una receta de nuestro plato más tradicional, pero también te está contando en tres minutos su filosofía de vida. Pues esto, lo mismo, y ampliado con una mujer reconocida, que ha llegado a la élite de la cocina, y que también en el documental, mientras te va contando cómo se ha desarrollado su carrera, vas conociendo su vida y su filosofía de vida. En ese documental, bueno, hemos visto en el tráiler que hay varios testimonios, de ella se destaca su meticulosidad, su carácter, que es todo un genio, que es única. Otros adjetivos que tú le has adjudicado a ella, mujer luchadora, creativa, trabajadora, tenaz, pero claro, que ha sabido escalar, y yo no sé si eso ella reconoce que ha sido difícil, en un mundo de hombres, porque estamos hablando de cocina, pero los chefs son hombres, y ella dice que son pocas las mujeres que están ahí, pero que se van acercando. Sí, ella, el tema del género lo tratamos, es verdad que ella dice que ella dentro de la profesión no se ha sentido discriminada ni con los compañeros, pero sí que analiza un poco el papel que la sociedad en general le otorga a la mujer, y está muy vinculado al cuidado de la casa, de los hijos, y tal vez por eso, a su parecer, no hay tantas mujeres. Tú has nombrado a Edu Peiró como director de fotografía, hemos de nombrar a otros compañeros que han formado parte de este trabajo, del sabor de las flores, dices Edu García como director de fotografía, luego Edu Peiró, director de fotografía, Vicente Yota de Martí Botella, operadores de cámara, y Samuel García, técnico de sonido. Es importante contar con un buen equipo a la hora de... porque en el momento de la presentación, tú lo destacas en las redes sociales, Susi comentó que ella sabía lo que había hecho, pero que le emocionó porque hay formas y formas de contarlo. Es importante trabajar un documental. Evidentemente, un documental, y tú lo sabes, cualquier trabajo, siempre es fruto de un equipo. En este caso, yo he dirigido y he hecho el guión, pero evidentemente el resultado es de todos los que hemos participado, de los cinco, y cada uno ha puesto su experiencia, su conocimiento, su aporte al documental. Y yo estoy súper contenta porque es gente de aquí, es gente que lleva muchos años, que a todos nos hacía mucha ilusión un trabajo de estas características, nos lo pasamos genial, fueron cuatro o cinco días de rodaje... Y la verdad que da gusto trabajar con profesionales, que los has visto durante muchos años aquí, en los medios locales, que al final es de donde venimos todos, ¿no? Y a mucha honra, que yo soy una gran defensora de la televisión local, me parece que las primeras historias se cuentan aquí, y nada, ha sido genial contar con todos. Dices, ¿cuántos días de rodaje? Te voy a preguntar cómo fue el proceso de grabación, porque se presentó hace unos días en el restaurante La Finca, en Elche, y allí recibisteis la enhorabuena por parte de todos los responsables políticos, compañeros, amigos, familiares que acudieron, ella emocionada. Pero en este caso, allí se centró la grabación, en la finca. Sí, la finca es como si dijéramos el eje central, porque es donde nace todo. Es verdad que también quisimos recorrer espacios de Elche, ¿no? Como te contaba antes de su día a día, pues ir a comprar al mercado con ella, o algunas de sus playas, estuvimos también por fuera. Pero sí que es verdad que el elemento central está en la finca, claro. Es que la finca es más que su restaurante, están sus hijos también, quiero decir. Es como una familia. El guión lo tenías muy claro, lo establecisteis con todo el equipo. Fueron jornadas completas de grabación. ¿Centrabais cómo fue un poco la gestión? Hubo un trabajo previo de preproducción, donde en el género de no ficción, el guión es un poco relativo, porque a mí, por ejemplo, hay partes que no quiero contar del documental que yo no sabía de su vida, que a mí ella no me las había contado en las entrevistas que tuvimos previas a grabar y que de repente me sorprenden y entran de lleno en el documental. Y es verdad que sí que tú tienes un trabajo, unas conversaciones y sabes seguro lo que quieres, pero luego te dejas llevar y de repente se da un poco la vuelta. Es respecto, claro, había que optimizar recursos, tiempos y todo, entonces diseñamos cuatro días de grabación. Estábamos 12 horas allí con ella. Hay mucho material grabado. Tengo para una segunda parte. Making of para varios tomos. Pero la verdad que esos días fueron genial. Tengo que decir, porque luego la gente lo verá y le sorprenderá, que nosotros acabamos de grabar cuatro días antes de la declaración del estado de alarma. El 10 de marzo de 2020 se acabó de grabar. Y nada, y claro, luego hemos estado editando todo este año, pero que no se ha podido presentar antes porque como quería hacerse en la finca por el tema de las restricciones de seguridad y tal, pues hemos tenido que esperar unos cuantos meses. Hemos empezado hablando de, bueno, hemos empezado con Susi, pero primero fue por orden de trabajo audiovisual, Amparo, tu abuela, con ese cortometaje, la receta de la vida. Hemos pasado de Amparo a Susi Díaz. ¿Habrá una tercera? Pues algo habrá. Yo he dicho que dices, ¿para cuándo hables el restaurante de la mujer y cocina? Sí, también me preguntan, oye, pero ¿qué te ha dado a ti con la cocina? Vas a seguir con, la verdad que la cocina, yo no sé a vosotros si os pasa, pero cuando vas a casa o de tu madre o de tus amigos, yo no sé, acabamos todos como en la cocina reuniéndonos, pero vamos al salón o a la salita y estás ahí en la cocina, en la cocina pasan muchas cosas y se cuentan muchas historias. Ha sido un poco, como te comenté, cerrar ese primer capítulo que abrí con mi abuela, pero aquí es todo, bienvenido. Pues está abierto, ¿no?, para lo que venga. Sí. Pero ¿alguna idea? ¿Has empezado a darle? Hay proyectos, sí que hay, sí que hay, pero como aún están muy incipientes, la verdad es que queríamos esperar un poco a presentarlo y todo y ya empezar a trabajar en el siguiente proyecto. O sea, acaba de salir el parto de este documental, hay que disfrutarlo de la criatura hasta un próximo trabajo, ¿no? Sí, 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 pero es la intención, seguir. Marta, tú siempre has estado de una forma u otra relacionada con los medios de comunicación, de ámbito local, comarcal. ¿Por qué te da con el Máster Universitario de Comunicación Transmedia del Campos de Gandía por aquello de reciclarte, actualizarte, adaptarte y sacar el máximo partido a todas las posibilidades de este mundo? Pues tal cual, Dani, tú y yo nos conocemos de hace mucho tiempo, tú sabes que yo no vengo de la comunicación, que yo estudié empresariales y que fue un poco fortuito, es verdad que ya llevo 15 años o más en este mundo y algo ya sé, pero siempre tienes la necesidad de aprender, de ponerle base a lo que tú haces, este mundo digital cambia de una manera increíble y es imprescindible estar ahí, conocer las nuevas narrativas, cómo se cuentan. Era en Gandía, era la UPV y entonces pensé que era el momento de adquirir un poco también esa formación. Yo supongo, no sé si estáis negociándolos, todo el equipo, por esa proyección aquí, en la terreta, en casa nuestra. Sí, y sí que he comentado, el problema es, el problema no, el momento es en el que estamos ahora, en la fase de distribución, hay varios caminos a elegir, entonces hasta que no se decida, pues no, pero evidentemente, claro que sí, muchísima ilusión, por supuesto. Bueno, sería una gestión totalmente profesional. Se intenta, se intenta. Bueno, Marta, ponemos el punto final, nos interesamos, por cierto, también uno de los testimonios del documental, del sabor de las flores, alguien dice que cuando ves un plato, enseguida identificas la mano de Susi, que sabes que es de ella. Sí, un poco el título, el sabor de las flores, viene de ahí, de esos detalles, de esos detalles que ella pone en su plato, esa meticulosidad que dice, es muy perfeccionista, es una mujer muy perfeccionista, y eso se nota en su cocina. Supongo que para estas personas perfeccionistas, la gente que está alrededor, a veces sufre un poco. Sí, ella lo dice, y su hija también lo dice, pero al final se acostumbra, no queda... El resultado, dices, pues vale la pena sufrir. Claro, claro que sí. Perfecto, pues Marta López, enhorabuena, repetimos el nombre de las personas que forman parte del equipo, Edu Peiró, director de fotografía, Martí Botella y Vicente Yodra como operadores de cámara, y Samuel García como técnico de sonido, guión, dirección de Marta López. Pues esperamos el momento, cuando ya, seguro que nos enteraremos, cuando podamos disfrutar del sabor de las flores de momento, hemos abierto un poquito gana para esperar el momento, para disfrutar de este documental dedicado a esa gran chef, que es un referente como mujer en la cocina, reconocida Susi Díaz. Muchas gracias, enhorabuena por el trabajo, y vemos que esto habrá una siguiente, esto no hay quien lo pare, gracias. Muchísimas gracias a ti, Dani, de verdad. Pues nos atreja el punto final, el sabor de las flores, Susi Díaz. Ya han visto que material fantástico, ¿no?, que posa a la dona en el suyoc, es a dir, la mateixa Susi Díaz ho reconeix, que está en un món, el de chefs, que está manado por hombres, pero a poco a poco va la dona a ponerse en su lugar en este ámbito de chefs, ¿no?, de la dona y la cuina, el sabor de las flores. Volíamos dedicar el programa de hoy a este documental, realizado por Marta López, que se acaba de graduar en ese máster, hecho en el campus de Gandía. Gracias por estar ahí un día más, y ya saben que si tienen ganas de ver, se nos va a encontrar aquí, en Telesafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, lagas, sabonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo Bultimate, la solución definitiva contra la coniza. Rondo Bultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. AgroSafor.